Servicios de Salud de Morelos informa que en seguimiento a la detección oportuna de cáncer de mamá durante el 2021, en una suma de esfuerzos del sector salud y las mujeres de entre 40 a 69 años de edad, se han logrado realizar más de 16,400 mastografías. Durante los meses de octubre y noviembre, en la campaña de lucha contra el cáncer de la mujer, se realizaron casi 10,000 mastografías en las unidades móviles y fijas asignadas. En este año, se han detectado 67 casos de cáncer de mamá, y los municipios con el mayor número de casos son Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Cuautla y Yautepec. Seguimos invitando a las mujeres de entre 40 a 69 años de edad que no se han realizado su mastografía, acudir al Centro de Atención para la Salud de la Mujer en Cuernavaca, o a la UNEM de Cirugía Ambulatoria en Cojutla, en donde podrán solicitar su estudio y recibirlo en forma gratuita.